We will, we will rock you Vamos a bailar, escucha Vamos agarrando mujer, señores, la cumbia de los boliches Yo quiero ver a la banda con la mano arriba Toda la banda con la mano arriba Toda la banda con la mano arriba Otra cosa Vamos a ir a escuchar Vamos a ir a escuchar Toda la BR7 Yo va, yo va, yo va, ese chico Toda la zona en seno Con quien El que representa Cholula Puebla Sonido de la Rumpa Vamos a ir a escuchar Cholula Puebla Cholula Puebla Cholula Puebla 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 Cholula Puebla 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 Cholula Puebla 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 P Quiero Más Vamos a ir Escucha Muévelo 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 Para el sonido con Betty Así Toda la familia Belén Vamos a ir Escucha Como dice Para el famoso En Guilherme Vamos a empezar Vaina la cumpia de los boliches Vamos 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 Como dice Bueno la cumpia Escucha Que bonita rola si señor Viene bonito Dice así Para la banda Chaluteca Para Güero y Ángeles Va a ir partido el perito de cualquier chico Para Galucha Piña Ese niño Ese chato julio de la veinte Para Para el famoso negro Y su gran amor Viene con el sabor Ajá Viene con el sabor Vamos a bailar Dice así Que lucha Béinano cumpia Ya Como dice Que dice Quiero Para la lucha Más Ese cabrón No se echa crema Se echa el borón Brilla el desgraciado Dice así Múralo, múralo, múralo Así, 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 como dice ¿Cuál famoso? Excelente Siempre con el papichuno Ay mi madre Ya se va Bueno mis amores, no más el número sí señor Bailando y gozando la cumbia de los boliches Vámanos con un espacio musical Múralo, múralo, múralo Bueno mis amores, amigas, ambrosos señores